La Procuraduría del Ministerio Público les hemos dicho que estamos a su disposición para cualquier cosa que nosotros tengamos que hacer para que el cumplimiento de la ley y las investigaciones se den. Entonces, no, para nada, todo mantiene su curso en las instancias que corresponden. No, digo, pero si el Ministerio Público me requiere, pues por supuesto que iremos, pero no, la investigación está en su proceso, lo que sabemos es que están mandando llamar a declarar a los que tienen que declarar, inclusive, bueno, ustedes saben que sin petición, inclusive yo personalmente llevé los expedientes también al ISAF para que todas las instancias se investiguen, porque yo estoy seguro de que no hay nada malo en esa operación y yo soy el principal interesado en que las instancias resuelvan. Yo respeto mucho las posturas de cada quien, pero a mí es el que más me interesa, insisto, que esas instancias, pues que no tienen que ver con el ayuntamiento, pues se apuren y resuelvan, ¿no?, porque, insisto, nosotros somos los primeros convencidos de que esa fue una operación muy conveniente para la ciudad de Nogales y ojalá que estas instancias resuelvan, ¿no? Puedo decir que coincido, ¿no?, con los que dicen que se apure y se termine el caso, desgraciadamente, pues no depende de nosotros.